La Tine Sosa, habilita Aranda, Aranda, Cana, 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 ¡Gol! 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 De Tatacero, de Tatacero, de Tatacero, del Santiago Aranda, que en esta no durmió ninguna siesta, por lo menos se definió la que tuvo el pase milimétrico que vino, Riquelmiano, casi gochiresco en cortada, de Matías Osso, entre medio de dos centrales, por lo menos de comunicaciones, y Aranda, con el revés del pie derecho ante la salida de Otarola, que dudó en triatorarlo o no, la pelota mancita contra la base del paro derecho, y para que en el segundo tiempo a los cuatro, las cosas se empiezan a estar iguales y en orden, Aranda, Alejandro Aranda, el santiagueño, el nombre y apellido del gol para que ahora se comunique con el empate, Tacheres aquí en Agronomía, comunicaciones uno, Tacheres uno, el santiagueño de Alejandro Aranda, el nombre y apellido del gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!